Pero esta fiesta que la Presidenta Elsie y nuestro Secretario General les hace el día de hoy es una fiesta de unión, una reunión para que hoy vengamos a festejarnos estos días tan sensibles que es diciembre. Hoy, por hoy, pues tenemos cuatro diputadas, amigas, compañeras, una mujer que nos representa en el Congreso como es Irma Tirado y que siempre está al pendiente de todos los haceres con ustedes como coordinadoras y como gente del partido. Yo te agradezco, diputada, todo lo que haces. No sé cómo comparten sus tiempos, Elsie, yo les aplaudo y me siento muy orgullosa, pero de veras sé, cuando no están en Mazatrán, están en Culiacán, cuando no están en México, son unas guerreras. Y también decirles que esta fiesta es de ustedes y quiero que se diviertan. Venimos a eso, venimos a bailar, venimos a divertirnos con nuestras familias. Esto es el PRI, esto es el PRI, un trabajo conjunto de un equipo que lo dijo Irma Tirado, de Elsie López y Martín Ochoa, y pues a divertirnos todos y a convivir con nuestras familias. Muy buenas noches.